Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? Bueno, recién comenzábamos el programa mencionando justamente la política, estos días que faltan para el 19 de noviembre. Estamos muy contentos de poder recibir a Matías Méndez, él es periodista, es uno de los autores del libro que se llama Ahora Alfonsín, lo escribió junto con Rodrigo Esteves Andrade, así que le vamos a dar la bienvenida. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romina Soasnavar te saluda. Hola Romina, buenas tardes, gracias por llamar, ¿cómo estás? Un placer recibirte Matías aquí para poder hablar un poco de este gran libro, que ya fue escrito, que fue pensado, que fue estudiado, porque realmente para poder hacer un libro de este personaje tan emblemático y que por ahí muchos lo extrañan hoy por hoy con todo lo que tiene que ver con la política y con todo lo que está pasando. Matías, preguntarte, ¿de qué se trata, si nos podés hacer una breve sinopsis de este libro, de Ahora Alfonsín? Mirá, lo que nosotros trabajamos en el libro es narrar la historia de la campaña electoral de 1983. Nosotros fijamos un periodo de tiempo bastante corto, que son aproximadamente 15 meses, que es el periodo que va entre el 16 de julio de 1982 al 30 de octubre de 1983. ¿Y por qué pusimos como punto de partida ese día de julio? Porque ese día, cuando estaba todavía la dictadura militar, tenía prohibida la actividad política, y a pesar de eso, Alfonsín y su grupo de amigos que lo acompañaba en este proceso de la construcción política, decidieron convocar a un acto en la Federación de Vox, en el barrio Almagro, aún con la actividad política prohibida. Lo convocaron, fue una convocatoria muy artesanal, con unos pequeños stickers que pegaban en los subtes, en los colectivos, con alguna volanteada que hacían en alguna esquina, tratando de no ser detenidos antes, y con un avisito muy chiquitito, con un pie de página de la revista Humor, que decía, habla Alfonsín, primer acto público, primer acto público. Y bueno, efectivamente, para nosotros fue el primer acto público que abrió el camino a la democracia, porque frente a esa convocatoria, la dictadura tuvo que ceder, y finalmente Vignone cumplió con algo que venía demorando bastante, que fue emitir un decreto terminando con la veda política. Así que a partir de ahí se abre el camino de la pre-campaña electoral, después la campaña electoral, la normalización de los partidos políticos, del proceso de afiliación, etcétera, que desemboca en el 30 de octubre del 83, que para nosotros es medular, porque abrió el camino al periodo democrático más largo de nuestra historia. Por eso a nosotros nos parecía necesario narrar ese proceso. Matías, ¿por qué, digamos, el nombre, ahora Alfonsín? Porque tiene que ser justamente porque se cumplían los 40 años de democracia. No, ahora Alfonsín fue uno de los lemas de la campaña, fue uno de los eslogan que acompañaron gran parte de la campaña electoral. La campaña electoral estrictamente comienza una vez que la Convención Nacional del Radicalismo proclava la fórmula Alfonsín Martínez y vota la plataforma electoral. Esto se da a 90 días del 30 de octubre. Cuando eso pasa, sale la primera pieza publicitaria, el primer afiche que se pega en todas las calles, que se llamaba Faltan 90 días, ahora Alfonsín. Muy bien. Y ahí comienza la campaña, y ese ahora Alfonsín tiene una potencia muy fuerte, primero porque con él 90 días comenzó a correr un reloj hacia atrás, que prácticamente hace transitar el camino electoral hacia el triunfo, y después él ahora Alfonsín da un sentido de presente, un presente activo muy fuerte, que por un lado cerraba la etapa de violencia y de terrorismo de Estado de los 70, y por otro lado le ponía un punto de comienzo a la democracia liderado por Alfonsín. Entonces a nosotros nos pareció que era muy simbólico para utilizar con el título del libro, y bueno, finalmente la circunstancia de la conjuntura argentina termina siendo que ese título del libro adquiera mucha más relevancia en el contexto en el que estamos, ¿no? Seguro. Bueno, hablando justamente de eso, Matías, trayéndote un poquitito más acá en los años, ¿no? En esto que ustedes estudiaron tanto Alfonsín, que lo han analizado. Digo, en esta situación que se está viviendo hoy en la Unión Cívica Radical, que tenemos a Morales por un lado, bueno, Lustó, Cornejo, ¿no? Un escenario totalmente distinto. ¿Vos cómo creés que hubiera hecho Alfonsín, ¿no? En este escenario, si podemos llegar a hipotetizar un poco y a trasladarnos. No, eso, yo la verdad que me cuesta mucho pensar qué hubiese hecho Alfonsín hoy. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda, hay una cosa que sí tengo certeza, que Alfonsín hubiese seguido convocando a la consolidación de la democracia, ¿no? Alfonsín hizo la campaña del 83 convocando a 100 años de democracia. Y, bueno, ese objetivo lo cumplió. Hay que pensar que el siglo XX en la Argentina fue un siglo XX de democracias con rupturas, democracias cojas, donde si no había proscripciones, había detenidos políticos, había récordes a libertad de expresión, eso terminaba en golpes de Estado. El golpe de Estado terminaba en otros golpes y así. Y, finalmente, Alfonsín en 1983 termina con eso, convoca 100 años de democracia y hoy llevamos ya 40 años de democracia sin proscripciones, sin vetos, con libertad de expresión, con elecciones limpias, justas y democráticas. Entonces, si uno pudiese imaginar qué diría hoy Raúl Alfonsín, ni sin duda convocaría a consolidar la democracia. Es un libro, ahora Alfonsín Matías, perdón, donde, digamos, habla un poco de una política argentina o, por lo menos, a mi modo de ver, que ya no existe más, ¿no es cierto? No la estamos, no la podemos llegar a palpar, no vemos unión, no vemos, a lo mejor, empatía o solidaridad. Digo, ahora es como una especie de todos contra todos, ¿no? ¿Vos qué pensás con respecto a esto, Matías? ¿Dónde estamos parados hoy? No, a ver, sin duda era una política de dos partidos políticos muy fuertes, con una dirigencia que, como te digo, venía forjándose en una democracia con muy coja, muy renga, con persecuciones, con detenidos, todos habían sufrido persecuciones, el que no había estado detenido, tenía un amigo desaparecido y que no se había tenido que exiliar. Eso, por un lado, con dirigentes políticos que habían tenido poca experiencia en el manejo de la cosa pública, justamente por eso, por los golpes de Estado. Pero al mismo tiempo era una política que podía convivir, que dialogaba, que aún en la confrontación y la campaña del 83 fue efectivamente una campaña bastante violenta, donde la militancia disputaba en la calle por espacios y muy cuerpo a cuerpo, pero aún así con eso, esa dirigencia política podía convivir. Nosotros narramos el final del libro, un episodio, que es que el escenario donde Alfonsín hizo su acto en el obelisco, lo terminó compartiendo con Luder, porque cuando termina el acto el peronismo le pidió al radicalismo si podían usar la misma estructura tubular, el mismo escenario, y el radicalismo hizo la gestión con la empresa a la que habían contratado y usaron lo mismo. Ahora, en las disidencias, Matías, digo, en las disidencias se podía construir, cosa que ahora parecería que es casi imposible, están totalmente en veredas opuestas. Sí, había diálogo en el sentido de la discusión igual. Sí, constructivo. Es cierto que se discutía y se debatía mucho, es cierto que no llegó a haber un debate presidencial en 1983 por falta de acuerdo, pero así todo existió el movimiento de juventudes políticas, donde todas las juventudes de todos los partidos políticos marcharon juntos en defensa de la democracia, existió la multipartidaria que desde unos años antes a las elecciones presionaron a la dictadura para que haya elecciones, existían ámbitos, valga la redundancia, multipartidarios de discusión y de debate. De hecho, Alfonsín, una vez que es consolidado candidato, se dedica a tener reuniones con todos los partidos políticos. Y los va visitando, lo visita Frondizi en su casa, que lo recibe con frigerio, también lo visita a Vittel, lo visita a Óscar Alende, y hace todas visitas partidarias, protocolares, ya siendo el candidato de Radicalismo. Matías, ¿dónde podemos adquirir este libro? Mirá, el libro lo distribuye Editorial Planeta y está en todas las librerías, aunque saben, por suerte. Bien. Inclusive ayer me mandaron una foto de Río Grande en Tierra del Fuego, que me dio mucha emoción saber que en Río Grande estaba en México. Claro que sí. Estamos hablando del libro Ahora Alfonsín, estamos hablando con Matías Méndez, que junto con Rodrigo Esteves Andrade han escrito este maravilloso libro. Matías, vos eras relativamente chico cuando, digamos, era en los años, en 1983, o por lo menos la voz, así lo determina. ¿Puede ser o me equivoco? Sí. No, yo en el 83 tenía 10 años. Mirá. Iba a la escuela, a la Organización de Estados Americanos, una escuela de cuatro, que está en centeneras de directorio, y mi recuerdo de chico es cómo las maestras tenían en su solapa de guardapolvo una banderita roja y blanca con la carita de Alfonsín. Es cierto. Y bueno, yo obviamente fui de la mano de mi padre al obelisco y al festejo del triunfo y demás. Bueno, algunos años después comencé a militar en la juventud radical, donde milité durante unos años, hasta que me dediqué a mi profesión, digamos. O sea, a nosotros siempre, los dos, tanto Rodrigo como yo, Rodrigo es más grande, tenía 13 en el 83, tenemos, escribimos desde esa sentimentalidad, ¿no? Claro, claro. Los dos hemos sido militantes, ya lo hemos dejado de ser, fuimos militantes juveniles, y tenemos ese afecto y esa sentimentalidad por Alfonsín y por lo que significó la década del 80, y justamente por eso mismo es que nos autoexigimos mucho y nos aferramos mucho al dato, a la información, al archivo, para que nuestro libro no sea un panegírico absolutamente desentendido de los hechos reales, sino que al contrario, estemos muy apegados a los hechos y construimos una suerte de road movie que es un día a día de estos poco más de 500 días de campaña, ¿no? En el libro uno va a poder encontrar, si uno quiere saber qué hizo el 18 de septiembre del 83 Alfonsín, en el libro va a estar. Bien, y bien detallado. Matías, ha sido un placer tenerte aquí en Hora 15. Muchas gracias. No, a vos, gracias por llamar. Un beso grande. Un beso, buenas tardes. Hablábamos con Matías Méndez, periodista, uno de los autores del libro Ahora Alfonsín, junto con Rodrigo Esteves Andrade. Ya sabe, está en todas las librerías de Editorial Planeta.